¿Cómo está la vía Medellín-Urabá hoy? Nos estamos dando cuenta por las noticias que hay ciertos problemas de orden público, en especial por el paro de mineros que se está dando en la zona del Bajo Cauca antioqueño. Y el cierre de vías que se está presentando por estos paros y por estos bloqueos que está haciendo la comunidad minera de ese sitio. Por lo que yo les estoy mostrando una vía alterna muy buena, es una muy buena opción para llegar tanto a Lurabá como a la costa sucreña, en especial Coveñas, que es como este municipio que me estoy encargando de promover en estos videos y en este canal que se llama Viajar a Coveñas, obviamente. Por lo que les voy a mostrar un poco el trayecto que hay desde Medellín hasta Urabá, o mejor dicho, hasta Coveñas. Yo no les voy a mostrar todo el trayecto, pero sí les voy a mostrar dos zonas críticas, especialmente para que ustedes sepan cómo está la vía. Inicialmente les estoy mostrando unos videos sacados del noticiero Hora 13, noticias de Teleantioquia. Y acá les muestro cómo están quedando estas vías, están quedando demasiado buenas, pero hay una parte en especial que es en la zona de Cañas Gordas donde se está presentando cierto cambio de vía porque están construyendo algunos túneles y algunos puentes. Entonces esta parte de la vía entre Cañas Gordas más o menos y una mitad está un poco deteriorada, está un poco mala. Sin embargo, pues el resto de la vía está en muy buen estado. Esta parte de la vía es de aproximadamente unos 40 minutos. Y otra parte exactamente de la vía ya es cuando tú llegas a, has pasado Urabá, has pasado Mutata, has pasado Chigorodo, Carepa, apartado Currulao, bueno, pasas Turbo y pasas Necoclí. Y cuando ya has pasado todos esos municipios del área del Urabá Antioqueño te vas a encontrar con otro pedazo de la vía que está un poco deteriorado. Y es este, este, este trazo de la vía, este tramo de la vía que yo estoy grabando en mi moto. Hace poco estuve por este sector y así se encuentra esta vía. Está demasiado deteriorada con huecos y también porque la vía como tal pavimentada no está o no existe. Entonces también les puedo decir que son aproximadamente unos 20 o 30 minutos que se ubican entre el municipio de Mulatos y el municipio de San Juan de Urabá. Ya el resto de la vía, aparte de estos dos tramos, está excelente. Yo les puedo decir que esta vía es una vía demasiado buena, muy poco concurrida. Y bueno, acá me encontré con algunos carros grandes como buses y mulas, tractomulas, porque justo este día fue cuando se anunció el paro y cuando empezó el paro. Entonces cerraron la vía principal hacia el mar que es Medellín, Caucasia, Caucasia, Montería, Montería, la costa atlántica. Entonces, bueno, este es como un pequeño video que les quería hacer y para contarles que esta vía está muy buena. Ahora les cuento exactamente cuánto me voy a demorar yo llegando desde Medellín hasta Urabá. Más exactamente hasta Turbo, que es como la zona central. Y te vas a demorar aproximadamente ocho horas. Desde Medellín hasta Coveñas exactamente, el tramo, bueno, la distancia en horas es de aproximadamente doce horas. Entonces, para que ustedes tengan muy en cuenta esto. Espero que les haya gustado este video, esta información que les acabo de dar. Y dejemos este video para la próxima y les voy contando cualquier otro detalle que pueda saber al respecto. Muchas gracias por ver este video.